por mediante teléfono y que no estaba ahí Sarita para estar al pendiente, todos se le marcan. Acá también lo que nos estamos preguntando es por qué en ese momento no les habla a Marisol y a José, véanse a despedir. ¿Les dio una explicación? No, es que no ha dado la cara a la niña, no ha dado la cara. De hecho hay muchas cosas que ella tiene que decir y que responder, porque aquí en el momento yo, si hubiera estado en el lugar de María Celeste, le hubiera dicho, ah, te llamaron, entonces no estabas ahí. Claro. Ah, dos días antes, ¿y no le llamaste a tus hermanos? Ah, esto, ¿y no hiciste nada? O sea, perdón. Pero ahorita que es cierto que la que toma la decisión realmente la mente maestra de esto es la señora Sara Salazar, obviamente utilizando a su hija, ¿verdad? Pero que ella es la mente aquí, la maquiavélica. Pues mira, sería bien difícil contestarte esa pregunta y tendría yo que tener un dictamen médico para decirte bien si la señora está en condiciones. ¿Tú crees que Sara Sosa la que orquesta todo? Sí, muy seguro, porque ella obviamente tuvo todo el tiempo al papá, no vivía con la mamá. ¿Por qué se sale Sara Salazar de la casa? No, no se sale, se sale José. Que sale José. Estaban separados ellos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, es otra duda como que había. Yo ya lo confirmé a ti también. Exactamente, mi amor. Y además, José José había despedido a Monique como su representante y también a Sara Salazar. Las había corrido de la empresa, ¿verdad? Bueno, primero obviamente Sara Salazar, esposa, era representante de José. Cuando le da el neurisma, entra Monique. Yo con Monique siempre me llevo muy bien, ¿eh? Excelente, hicimos muy buena mancuerna de trabajo también. Ella respetaba lo que se tenía que hacer, porque en realidad ellas no estaban muy adentradas a lo que era la carrera de José. Ni conocían empresarios, ni nada por el estilo. Ellas nada más obviamente era mandar el número de cuenta y llegar a todo lo que se pagaba a las cuentas de Miami, ¿no? Ajá, claro. Y obviamente ya después de Monique, la representante es Sara Sosa. Ella es quien hace a un lado a Monique, por supuesto, y a su mamá. Oye, a ver, con Monique que estaba hablando el día de hoy, ella, si se llega a esto a un juicio porque tiene contrato de confidencialidad, ¿está dispuesta a declarar quién se quedaba con ese dinero? Sergio Mayer, me lo dijo a mí, lo tengo en el teléfono escrito. Oye, Laura, y en esos momentos, la verdad, si veías fin a la situación, porque cada vez sale otra cosa, y cada vez sale otra cosa, y que si no estaban aquí, ¿cuándo se va a acabar esto? Pues yo creo que todavía no se acaba, yo creo que está iniciando. ¿Qué crees que venga? No hay, tú habías mencionado al final de, bueno, toda la cobertura que realizamos desde el Panteón, que no había testamento, que les dijeron que no había testamento. Sí, eso es que eso es lo que dijeron, que no había, hay que decir que todos nos estábamos basando en ese momento y nos seguimos basando hasta este momento en rumores. Y nosotros, la verdad, pues siempre decimos, luego yo sé que nos llaman y que quieren que les contestes. Pues si no tienes respuestas, ¿qué les dices? Claro. Mentir no, porque no es nuestro estilo, o decirte, ah, sí, mi niño, ah, sí, sí, eso es lo que tú dices, eso tienes toda la razón. No hay testamento. Hasta donde yo sé, no, porque eso dijeron en el rumor en la funeraria, este, allá en Mayana, eso es lo que dijeron. Pero yo, si me preguntas, mi punto de vista es de que sí debe de haber, porque ellas deben de estar protegidas. Oye, mija, ¿y por qué José Joel y Sara no solicitaron la autopsia? Bueno, le correspondía a la señora Salazar, es a la esposa que le correspondía. Después, a la hija, a Sara Sosa, y Pepe y Marisol no figuraban allá. Ok. O sea, todo lo que era México no figurábamos absolutamente para nada. Obviamente, ellos como hijos tienen más derechos, pero el pedir, no sé, todo es que allá es todo es juicio. Y son días y es corte. Exacto, y es tiempo. Y es tiempo. Y nosotros, la verdad, lo que también ya queríamos, pues, era que su pueblo lo homenajeara como lo homenajeó. Exacto. O sea, ahí sí que en eso no hay duda el amor que José le tenía a su México, ni México el amor que le tenía a él, ¿no? Oye, Laurita, ¿cómo aguantaste, Vara, eh? O sea, tanta humillación. Seguimos aguantando. Y luego me dicen que yo no era de la familia, que me tenía que esperar a que pasara el velorio de la familia. Bueno, el velorio de la familia. Y dije, bueno, pues, ok. O sea, Jimmy y su hermano sí. Ellos sí, sí, por supuesto. ¿Qué tal, qué tal? Sí, ellos sí. ¿Quién te dice esa instrucción, perdón? Por medio de su representante de ellas, que en ese momento figuraba. ¿Quién es? ¿Miguel Garrocho? Miguel Garrocho. O sea, Miguel Garrocho es el que te dice eso, porque Miguel Garrocho ahora... Se lo dice a Javier. Se quiere lavar las manos, es que él no tiene nada que ver. Fíjate que era el más pensante de ese equipo. Obviamente, él estaba recibiendo una instrucción, me imagino, decir que Laura no entre y él cumplió diciéndole a Javier. Y Javier, pues, tan buena onda. Javier, el esposo de Marisol. El esposo de Marisol. Porque ellos quedaron cada uno como conciliador de cada familia. ¿Y Javier te tuvo que decir? Y Javier me dice, ay, Laurita, no, no te preocupes, Javi, mira, no hay que estropear, no hay que darles el más mínimo detallito para que no nos vayan a dar a José. Claro. Porque ellas cambiaban cada cinco minutos. Yo me espero, y sí, me retiré, ta, 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 y este... Y bueno, ya después salió Pepe y Marisol por mí, un detalle que se los agradezco enormemente. Fueron por mí los dos y me meten a la funería. Entonces ya entro, y fíjate que fue más maravilloso. Porque fue un velorio muy desolado. Y yo estaba solita con José. Ay, me emociono. Le pude dar las gracias. Pude pedirle perdón, príncipe, porque no nos dejaste con esta gente fea. Perdón por lo que yo llegué a decir, ay, no nos apoyas, ay, no haces esto. Perdóname. Pero nos estabas cuidando más de la cuenta. Tanto que diste tu vida. Y me despedí de él más, más bonito. Y fue tan maravilloso porque estas emociones las demuestras a tus adentros. Porque cuando entra el mariachi, después de que yo ya salgo, entra el mariachi, sientan a las señoras Saras hasta adelante. Yo en la segunda fila. Y ya es tan bonito tener la conciencia tranquila. Porque ellas lloraban a mares. Y volteaban para que la gente las viera que estaban llorando. Oye, pero Sarita Sosa tiene una técnica muy particular de llorar sin lágrimas y moco. O sea, ¿cómo le hará? ¿Cómo le hará? Fíjate que podemos saber que para actriz no es buena. Nada. Ya, ya, ya. Pues pavillana sí. Pavillana sí, pero no es el único papel que le podrían dar. No, no, no. Y una actriz es molifacética de todo. Pero sí era tanto su drama, lo que tú dices. Lloraban hacia adentro, pero volteaban para que la gente dijera, mira, cómo sufro. Inclusive los maestros del mariachi. No es porque nos quitaron celulares y todo para no poder. Pero me hubiera encantado no tomar la cara del conjunto de los maestros mariachis. ¿Cómo decían? Híjole. O sea, sus caras diciendo. Ay, bueno. Y seguían en lo suyo. Otro se tapaba hasta con el trombón y taparse con los instrumentos. No daban crédito. No daban crédito. ¿Y José Joel y Marisol qué hacían en ese momento? Pues las miraban también a ellas diciendo. ¿Atrás? ¿Pero en la parte de atrás? No, ellos estaban en primera fila, pero no dábamos crédito cuando no te duelen las cosas y tienes que decir, sí me duele, sí me duele. No, eso viene del alma, eso viene de esa chispita que te da Dios y que te hace demostrar los verdaderos sentimientos. Exacto. Que tú dices. Y es ahí dije, qué bonito es tener la conciencia tranquila. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.